HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en nuestra casa y es por eso que queremos saludar a nuestro querido compañero Max Torres por encontrarse de manteles largos. Muchas felicidades de parte de toda tu familia, te deseamos lo mejor. Bendiciones para ti Max en tu cumpleaños. De todos tus compañeros te felicitamos. También queremos saludar a Floridalma de Fuentes. Muchas felicidades a mi querida suegra por estar de manteles largos este día tan especial de parte de sus hijos, Fernando, Yesenia y Marvin. Y además también de su esposo Aníbal Fuentes. Le deseamos lo mejor. De sus nietos, en especial de Tiago, Mateo, Diego y además también de Virginia, le deseamos que le haya pasado de lo mejor en su cumpleaños. Felicitaciones de parte de todas las personas que le queremos. Saludamos a Alison Giselle Barriento, deseándole que cumpla muchos años más de vida de parte de sus padres, Belinda Sierra, Carlos Barriento, su hermano Diego, que le quiere mucho hasta la colonia Centroamérico Oeste. Saludamos al rey de la casa, Daniel Ardón, hasta la colonia La Era. Te deseamos que la pases súper bien en tus cuatro añitos. Queremos desearte lo mejor en tu día. Felicidades al Janeris Rivera Espinal por estar cumpliendo 11 años. De parte de su papi Armando Rivera, su mami Ruth Castañón, de sus hermanos Beilin y Abelardo, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a la mejor madre, Elba Rosa Álvarez, hasta la colonia Luis Fernando Córdoba. Le queremos desear de parte de sus hijos, familia y esposo que la pases súper bien. Muchas bendiciones a la familia Chavarría Valladares. Dios te bendiga en tu primer año de vida. Ángela, de parte de tus padres y hermanos, te deseamos un feliz cumpleaños. Felicitamos a esta hermosa niña por estar de manteles largos en su primer añito. Dios te bendiga a Victoria Polet Cruz, de parte de sus hermanitos y abuelos. Queremos saludar a la mejor suegra, María del Carmen Lara, hasta Santa Rosa de Copán, de parte de su hija Alejandra, su yerno y sus dos nietos, Denis y Alejandro, que le aman muchísimo. Felicitamos a la mejor sobrina, Sofía Dayana Cerón Amador, por estar cumpliendo años, sus cuatro añitos, de parte de sus mami, tíos, abuelos, que le aman con todo el corazón. Saludamos en este día. Queremos saludar en este día a esta princesa hermosa por estar de cumpleaños. De parte de toda tu familia, te deseamos lo mejor. Felicidades a Pamela Michelle Torres Mejía en sus 19 años. Muchas bendiciones en especial de nuestro compañero Max Torres, de tu padre que te ama muchísimo. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias!